Buenos días, esta es lección 1.16 y en esta lección ustedes van a repasar cómo formar una frase negativa, una negación y también dos maneras para formar una pregunta, la interrogación pero antes de eso hay dos actividades que yo quisiera que nosotros hagamos juntos la primera de esas actividades se trata de la práctica de las conversaciones o de las expresiones de cortesía o las expresiones comunes que nosotros aprendimos hace tres lecciones pues sigamos repitiendo y repitiendo y repitiendo esta conversación hasta que estas expresiones sean automáticas para ustedes, ok, entonces conversación entre ustedes y yo hola, buenos días ¿cómo te llamas? me llamo Steve Nesbitt, mucho gusto este, ¿cuántos años tienes? bueno, yo tengo 60 años, yo tengo 10, 20, 30, 40, 50, mis manos se cansan, 60 años increíble, pero es la verdad y, ah, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿estás muy bien? ¿estás así? ¿estás mal? ¿cómo estás? ¿sí? bueno, pregúntame a mí ah, estoy muy bien, gracias, estoy muy bien bueno, yo, yo veo que, que ustedes tienen hambre entonces yo tengo algo que ofrecerles ¿qué sorpresa? ¿qué piensan ustedes que sea? ah, sí, es una manzana ¿quieren una manzana? tomen ah, no hay de qué, no hay de, no hay de qué ¿ustedes tienen algo para mí? ¿qué es? es una manzana ok, muy bien, muchas gracias bueno, ya veo que es tarde me voy, adiós no, 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 no se vayan no se vayan esa fue solo la primera de las dos actividades que vamos a hacer antes del repaso de la negación y de la interrogación ah, yo primero quisiera hablarles a ustedes de lo, de qué me enteré cuando yo hablé con mi hermano, Miguel y cuando hablé igualmente con ah, el pastor Medina ah, bueno, entonces Miguel, él se llama Miguel y él se llama Gilberto ah, Miguel vive en la ciudad en una gran ciudad la ciudad de Chicago él vive en una en un apartamento no vive en una casa vive en la ciudad no vive en el campo y vive por supuesto en los Estados Unidos el pastor Medina vive en una ciudad en los Estados Unidos vive en los Estados Unidos desde hace 10 años 10 años ah, y él él vive en las orillas de la ciudad vive en un apartamento no vive en una casa qué más sé yo ah, bueno ah, Miguel ah, él él no hace tarea él no hace tarea porque él trabaja ya no es estudiante ya trabaja el pastor bueno antes él hacía tarea porque él estudiaba la teología hace muy poco tiempo pero yo creo que ahora no hace no hace tarea ah, ah ah, ah Miguel es una triste historia Miguel no ayuda mucho en la casa no lava los trastes te das cuenta ah, no lava la ropa tampoco ah, no ah, no hace la cama no prepara bueno no prepara comida él dice que sí prepara el desayuno pero el desayuno el come cereal pues eso no es preparar Miguel el pastor por lo contrario es un buen hombre un buen esposo ah él lava de vez en cuando lava los trastes ah a veces lava la ropa también ah bueno él no hace la cama dice que no es bueno para hacer la cama su esposa ella ella lava o perdón ella hace la cama y ah él prepara él prepara una carne asada deliciosa pues sí él prepara comida de vez en cuando ah Miguel nos dice que él come muchas verduras le le gustan las verduras ah ah y ah pero no le gustan las hamburguesas dice que no come hamburguesas porque son malas para la salud y él tiene razón él tiene razón ah él come un poquito del helado el helado ah el pastor yo creo que él come principalmente comida mexicana es lo que prefiere o sea ah debe de comer verduras sí él come verduras come helado no come muchas hamburguesas tampoco según lo que me dijo bueno a Miguel no le gustan los animales no le gustan los animales ¿cómo es posible? él dice que los animales son sucios al pastor le gustan los animales ah él él ha tenido perros en el pasado pero actualmente el apartamento no puede tener animales ah ¿qué más sé yo? Miguel a Miguel le gustan los deportes le gusta le gusta el tenis él juega tenis con su esposa al pastor le gustan los deportes el básquetbol el béisbol el fútbol etc le gustan los deportes y él jugaba béisbol jugaba béisbol antes ah bueno Miguel mira la tele mira la tele principalmente mira las noticias es lo que nos dijo el pastor Medina él mira las noticias especialmente de lo que pasa en los países hispanos y que más mira películas también con su esposa y mira los deportes igualmente en la televisión ah Miguel va al cine y él mira películas con su esposa cada viernes por la tarde por la noche este Miguel perdón el pastor él en México él mira películas pero aquí no no va al cine no mira películas quizá en la televisión pero no va al cine y finalmente cuando el pastor va a su trabajo en la iglesia y en la escuela él lleva el carro él toma el carro él no toma el autobús Miguel él toma sí él también él toma el carro no toma el autobús cuando él va a la tienda donde trabaja pues como ustedes ven yo aprendí mucho yo supe mucho yo me enteré de muchas cosas acerca de de mi hermano y del pastor ahorita de qué de qué se enteraron ustedes cuando ustedes hablaron con su correspondiente con su language pal su compañero de clase quizá o quizá con alguien en otro país por internet qué saben ustedes de esa persona qué pueden decirme voy a repetirles las preguntas y ustedes me van a decir lo que ustedes saben de esa persona de su compañero primero cómo se llama se llama Bill o Carlos o Miguel o Antonio qué sé yo cómo se llama ok y vive en los Estados Unidos vive en una ciudad o en la ciudad o en el campo vive en un apartamento o en una casa este hace mucha mucha tarea el pobrecito hace tarea lavo los trastes en casa lava la ropa sí o no prepara comida el desayuno el almuerzo y la cena prepara comida escucha la radio le gusta le gusta la música rock o la música clásica come pizza le gustan le gustan las verduras come helado come helado mira bueno mira la televisión le gustan los deportes mira películas toma el autobús bueno muy bien felicidades ustedes ya saben muchas cosas acerca de esta persona y mientras nosotros hacemos algunos ejercicios juntos sobre la interrogación y la negación ustedes van a estar mejorando su capacidad de de hacer una entrevista aún más eficaz la próxima vez que ustedes hablarán con su compañero pues vamos a entrar ahorita en la lección 1.16 para estudiar la interrogación y la negación vamos bueno como ustedes lo pueden ver estamos en lección 1.16 y hay un examen al final de esta lección pues prepárense bien en la primera sección tenemos el video que ustedes están viendo actualmente en la segunda sección ustedes deben decir las frases que se hayan aquí a la izquierda y después formar una negación de esta frase una negación pues la primera de estas frases tenemos el verbo vivir yo vivo pero yo vivo no tenemos que decir la yo como hay o al final del verbo sabemos que se trata de yo pues vivo vamos a confirmar vivo vivo y después la negación no vivo no vivo no vivo no vivo así es número 2 este es el verbo decir decir yo que es yo yo digo yo digo pues solo digo digo y la negación no digo no digo no digo un ejemplo más aquí tenemos yo y el verbo mirar pues miro miro verdad escuchemos miro si muy bien y ahorita la negación no miro no miro si una frase más porque esta frase puede parecer un poco extraña yo como la casa como es posible no 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 es yo como la casa hay ciertas palabras que faltan no necesitamos imágenes para cada idea entonces yo como en yo como en la casa escuchen pues como en la casa como en la casa como en la casa y la negación no como en la casa no como en la casa así es pasemos a la próxima sección aquí se trata de la formación de la interrogación la formación de de una pregunta de dos maneras por inversión y también por por medio de la palabra verdad aquí a la izquierda tenemos la frase tú vives con tú vamos a usar s o poner al final del verbo por supuesto tú vives en madrid tú vives en madrid vives en madrid vives en madrid si noten otra vez que tú vives no necesitamos la tú porque como hay s al final de este verbo sabemos que se trata de tú entonces vives en madrid la pregunta tú vives vives tú pero no necesitamos la tú pues vives en madrid escuchemos vives en madrid así es así es vives en madrid muy bien y después la segunda pregunta o la segunda pregunta es vives en madrid verdad sí vives en madrid ¿verdad? vives en madrid verdad así es número dos aquí tenemos aquí tenemos dices o tú dices dices gracias dices gracias la pregunta dices gracias no perdón el primer tipo de pregunta es tú dices dices tú no necesitamos la tú pues dices gracias y la segunda dices gracias ¿verdad? y un ejemplo más tú miras la tele pues miras la tele escuchen miras la tele muy bien pues miras tú o solo miras la tele es la pregunta miras la tele sí la segunda el segundo tipo de pregunta es miras la tele ¿verdad? miras la tele ¿verdad? así es muy bien después en la tercera sección nosotros encontramos aquí un video es un video en forma de una presentación o es una presentación PowerPoint en forma de un video y en este video ustedes van a tener que que responder de manera ¿cómo decir? acelerando van a tener que van a tener como 7 segundos para formar dos preguntas en la primera sección en la segunda sección solo 6 segundos en la tercera sección 5 segundos pues van a tener que acelerar su respuesta su expresión formando esas preguntas tanto como las negaciones pues hagamos algunos ejemplos juntos solo vamos a hacer la parte la más lenta de este video ¿ok? escuchen yo voy a proveer las respuestas ¿vives en Madrid? vives en Madrid ¿verdad? eso fue fácil no vivo en Madrid ¿miras la tele? ¿miras la tele? ¿verdad? no miro en la no miro en la tele un ejemplo más ¿vives en Nueva York? no perdón ¿vives en Nueva York? ¿vives en Nueva York? ¿verdad? no no vivo en Nueva York basta finalmente aquí tenemos el examen quizá podemos tomar el examen juntos una parte una forma del examen juntos pues sabemos que tenemos dos minutos pues voy a abrir el cronómetro dos minutos aquí está muy bien ok y always on top y ahorita voy a tomar ¿qué quieren ustedes? ¿cuál es la forma que ustedes quieren que yo tome? cuatro ok cuatro toc forma el número cuatro del examen y casi estamos listos vamos usted vive en Madrid ella dice hola yo miro la televisión o hay preguntas después tú comes en la casa yo vivo en Nueva York ustedes no tienen que decir yo pueden decir solo vivo en Nueva York si quieren ella hace la tarea ¿verdad? usted no hace o no prepara la cena ¿tomas tú el autobús o solo tomas el autobús? yo vivo en los Estados Unidos este ¿hace usted la cama o solo hace la cama? toc yo lo hice en 45 segundos ¿cuántos tiempos tenemos? nosotros tenemos para tomar ese examen tenemos dos minutos creo dos minutos que exageración no sé si ustedes merecen dos minutos pero a lo menos por el momento es lo que dice el video pues lo voy a guardar así pues eso fue un ejemplo del examen que ustedes van a tomar ahorita eso es todo tienen trabajo que hacer hagan los ejercicios y después bueno prepárense para tomar el examen y nosotros nos veremos en lección 1.17 adiós 2.17 2.17 Gracias por ver el video.